¿Qué es el mundo de la rodilla? ¿Qué es una artroscopia? ¿De qué va una artroscopia? En el vídeo de hoy veremos qué es, cómo se hace, e intentaremos resolver alguna de vuestras dudas. Será un vídeo sencillo, sin grandes pretensiones. Más adelante ya colgaremos otro tipo de vídeos en el que podamos entrar quizá en mayor profundidad en el tema de la artroscopia, pero hoy quería presentaros algo bien sencillo. Venga, pues como habéis podido ver, ya hemos empezado. Bueno, estoy adelantando el vídeo, quizá un poco a cámara rápida. Estáis viendo cómo hemos procedido a la desinfección del campo quirúrgico y cómo ahora poco a poco vamos montando el tallaje del campo estéril quirúrgico. El paciente es un paciente joven que está en una posición artroscópica para nosotros, es una rodilla colganda a través de una prensa. Esa prensa se ayuda de un torniquete, de un sistema de isquemia que podemos utilizar o no, dependiendo de la cirugía. Y lo que vamos haciendo es preparar todo el sistema de irrigación y óptica del artroscopio. En este caso utilizaremos el artroscopio para valorar una rodilla que en su día fue traumática, tuvo una fractura, retiró de una cirugía con una síntesis con placas y tornillos, que ahora no viene al caso, pero lo que venimos a comprobar es, transcurridos más de 18 meses, ver que la rodilla está en buen estado y que la articulación está conservada. Entonces nos sirve muy bien como ejemplo de artroscopia exploradora para hacer un repaso rápido de lo que es una artroscopia de rodilla. Para esta necesitaremos tan solo dos portales artroscópicos, los portales son aquellas pequeñas incisiones que el paciente se verá en la rodilla. El primero es un portal de seguridad, un portal externo, que ahora veréis. Entonces, por el bisturí, accedo por el portal antero externo e introducimos el portal de tres vías, que nos ayudará a insuflar suero dentro de la articulación y así distender la cápsula, como os comentaba, y poder bucear por la rodilla. Viene a ser como una pecera y, permitidme la analogía, pero es que a mí me recuerda a eso. Entonces, introduzco el artroscopio y ahora pasaré a enlentecer el vídeo para verlo en tiempo real. Y así os podéis hacer un poco una idea de lo que estamos viendo y el tiempo que dura esta artroscopia. Venga, pues ya estamos dentro, vamos allá. Dejamos que el suero distienda la cápsula articular y lo que veis arriba es el cartílago de la rótula. En este caso tienen algún pequeño, una pequeña lesión, una pequeña condromalacia. Aquí ya estáis viendo la troclea femoral, la unión entre los dos cóndilos, y bajamos dentro de la rodilla por el compartimento interno, el compartimento fémur o tibial interno. Arriba el fémur, abajo la tibia, y en medio, ese pequeño arco que veis, esa almohadilla que veis, es el menisco interno. Ahí voy hacia la parte más posterior del menisco. Esta es una visión muy rápida, que me gusta hacer al principio, ver la zona del ligamento cruzado anterior, el ligamento mucoso. Y ahora me voy al otro lado de la rodilla. Flexionando la rodilla nos vamos al otro compartimento, el compartimento fémur o tibial externo. Se ve como es una secuela de una fractura. Paso muy rápido porque lo que me interesa es trabajar ya a través del segundo portal. A mí el segundo portal me gusta hacerlo con una aguja intramuscular, de seguridad, para saber que no lesiono ninguna estructura sensible, como podría ser el menisco, el porno anterior del menisco interno o el cartílago del cóndilo fémural. Ahí veis la aguja y la hoja del bisturí para que os hagáis una idea de cómo magnificada está la imagen. A través de este segundo portal, que es el portal de trabajo, introduzco un palpador. Pues bien, la punta de este palpador mide 4 milímetros, para que os hagáis una idea. Entonces toco, palpo el platillo tibial y el cóndilo fémural. Y ahora me deslizo por todo lo que es la superficie del menisco interno. Estamos viendo menisco interno, la raíz meniscal y la parte inferior, la superficie tibial del menisco interno. En este caso es un menisco sano. Aquí estoy palpando el ligamento cruzado anterior. Estas son las fibras del ligamento mucoso, que son el ligamento suspensorio de la grasa de hofa, una estructura importante dentro de la rodilla. Y ahora tenso el ligamento cruzado anterior para ver que es estable. Aparto las fibras para ver la inserción correcta del ligamento cruzado anterior. Ahí lo veis. Y bueno, parece que todo es correcto. Y ahora, flexionando otra vez la rodilla, me voy al compartimento externo. Trabajar desde el compartimento externo no siempre es fácil. A veces incluso podemos ir cambiando de portales, cambiando el portal de trabajo por un lado y el artroscopio por otro. Pero bueno, esos son detalles ya más técnicos que poco a poco os vas aprendiendo y vas haciendo de cabeza la cirugía más fácil y más ágil también. Ahora vemos, como os decía, el compartimento fémoro-tibial externo. Y ahí veis, arriba el cóndilo, al final el menisco externo. Un poco de meniscosis, un poco de desgaste, nada, muy poca cosa. Y lo que se ve es un ligero hundimiento del platillo tibial externo. Como os decía, y eso es consecuencia de la fractura que tuvo. Ahí veis alguna pequeña adherencia que ha secuestrado el menisco, pero bueno, ya está. El resto del menisco está bien, no tiene ninguna lesión importante. El anclaje de la raíz anterior, todo, todo está bien. Algún pequeño defecto de cartílago. Pero os podéis hacer una idea de cómo vemos y cómo trabajamos con el artroscopio. Ahora estoy en el receso lateral externo y ese es el tendón poplíteo con una inserción correcta. Y ahora vuelvo a subir a la cámara particular cuadricipital y hacer un poco un repaso para irme otra vez al lado interno y ver que todo está correcto. Un poco de desgaste, como os decía, en la zona de intercóndilo que se articula con la rótula. Pero poca cosa más y ya está. No hay grandes más detalles que comentar en esta artroscopia. Así que con esto ya acabamos. Último repaso. Ver que la raíz del meniscal postro externa está correcta. Y ya acabo arriba para retirar la óptica y volver a la posición inicial. ¿Qué queda? Queda lo más sencillo. Suturar los dos portales, los dos únicos puntos cutáneos que el paciente verá en la piel. Existen otros portales y frecuentemente los utilizamos dependiendo un poco de la patología y de las necesidades que tengamos. Pero en este caso se trata de una artroscopia exploradora sencilla, una cirugía absolutamente ambulatoria. El paciente no necesitará ningún tipo de ingreso, sino que el mismo día se podrá ir para casa. Y con dos simples puntitos que podrá controlar de forma absolutamente sencilla desde consultas externas. A la semana, 10 días, retiramos los dos puntos y ya está. Este paciente puede salir perfectamente apoyando el pino al suelo, cargando y demás. Pequeñas precauciones de analgesia al primer día y a veces recomendar un poco de hielo para que la rodilla no proteste. Pero poca cosa más. Bueno, eso ha sido todo. Espero que os haya sido de ayuda. Si queréis compartir vuestras opiniones o inquietudes, no lo dudéis. Poco a poco iremos generando más material para compartir. Nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias. 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 Gracias.